Estudiantes de las instituciones educativas de la provincia de San Martín participaron este jueves en la primera feria denominada Escuelas Ecoproductivas, promovida por la Unidad de Gestión Educativa Local y el Proyecto Especial Boyaga Central y Bajo Mayo. La actividad se desarrolló en el campo de innovación tecnológica ubicado en el distrito de la banda de Chilcayo. Este proyecto tiene como finalidad incentivar el sembrío de hortalizas dentro de los centros educativos. En esta oportunidad estuvieron presentes alumnos del colegio de la localidad de Sauce que presentaron pepinos, culantro menudo y ancho, lechuga, entre otras verduras cuidadas con abono orgánico. Estamos exponiendo pues acá hemos traído aprovechando la celebración de la aniversidad de Tarapota y como somos una escuela ecoproductiva gracias a la Ujera San Martín y al apoyo del Proyecto Boyaga. Tenemos aquí nuestros productos como podemos ver los pepinos, hermosas lechugas, el conocido es H. Coulantro y también tenemos algunos plantones frutícolas como para embellecer también los campos. Hablamos un poquito acerca de las escuelas productivas, ecoproductivas que usted menciona, señala que utilizan productos orgánicos para la producción. Claro, está prohibido nosotros utilizar ya materiales químicos, más bien todo es orgánico y es por eso que nuestros productos son pues altamente naturales. ¿Y los expenden los alumnos? Exactamente, ya lo hemos expendido en el mismo distrito ya los productos que han podido salir rápidamente, producir rápidamente y entonces lo que tenemos acá es lo que todavía tenemos, tenemos en diferentes etapas. Estudiantes de la institución educativa María Ulises Dávila Pinedo del Distrito de Morales también presentaron sus productos como limón desarrollado a través del injerto, conocido como Tahiti. Justamente, estimado periodista, lo que estamos demostrando es que cuánto es la calidad y mejora que tiene a través de un injerto de mejoramiento de la producción en cuanto a cítricos. Nos estamos buscando básicamente el limón Tahiti, si vemos y si observamos vemos la calidad del producto que nos muestra ya al final, ya en la mejora tanto en la producción como también en el volumen del producto, vemos la dimensión que tenemos y la calidad en la calidad del jugo que bota cada uno de estos limones. Esa es la pregunta del millón, porque el limón cevichero generalmente es el que tiene bastante jugo, más que pulpa. Así es. Este limón tiene el jugo del limón cevichero y el tamaño del limón clato. Así es, así es. Y lógicamente son productos que no tienen pepas, o sea, la otra diferencia es que no tienen pepas, que no tienen semillas. Son orgánicos. Son orgánicos, así es, son todos naturales. Y lo producen los estudiantes. Los estudiantes. Dentro de la institución. Dentro de la institución tenemos ya el proyecto de injertación, estamos en todo un proceso de esto, ya lo estamos trabajando, siempre con los dos aliados que tenemos, tanto a la mujer San Martín y como también al proyecto Guaya y Bajo Maya. Profesor, ¿en cuánto tiempo podemos, ustedes han podido tener la cosecha ya? Ya, estas son por etapas. Para tener el patrón tenemos un año de proceso desde la embolsada, contra la semilla, la germinación. Tienen un año para poder hacer la injertación. Luego, este proceso durante la injertación tiene una etapa de tiempo de 15 a 21 días, que tiene un proceso de cuidado y mantenimiento de esta planta injertada, o sea, de esta operación que estamos haciendo. Luego, una vez que ya tiene todo ese tiempo, se le observa que cuánto ha sido el vigor y la fuerza que ha agarrado ya esta nueva planta en el patrón en sí, para que luego, en un lapso de tres a cuatro meses, pues ya tenga el vigor de estar ya en su casa definitiva esta plantita. Luego, de ahí, tiene pues de dos a tres añitos, ya esta planta ya empieza a tener esos primeros frutos. Asimismo, la representante del Colegio Virgen Dolorosa, pionera en ese tipo de proyectos, dio a conocer, en esta oportunidad, los productos derivados del cacao, el mismo que tiene un valor importante a nivel nacional y mundial. En estos momentos, nuestros clientes están exponiendo los productos, ellos han ido trabajando durante el año, y todavía siguen trabajando, porque para el segundo bimestre, ellos están mostrando todos los trabajos que hacen. Y por lo que se les está mostrando, algunos trabajos que ya están del primer bimestre, y en otro momento, el segundo bimestre, también, entrando al tercer bimestre. ¿Qué es lo que se está presentando? Estaba presentando lo que es el trabajo con el cacao, el cacao, sobre el chocolate, sobre el cacao, sobre el cacao, sobre el cacao, sobre el cacao, sobre la anemia, también estamos presentando lo que son... Y a los demás, a los amigos de la prensa, los invitamos y acompañamos a esta conferencia de prensa, para luego dar lugar a el doctorío, que les seguimos hablando. Todos los trabajos están, en que se hacen diseñados, de tal forma que los estudiantes, los ciencias responsables de salud y práctica, y los diferentes modelos que hoy vamos a dar cuenta, para presentarles, igualmente también lo producen y ellos lo ven.